Mini consejos conectados hoy vamos a aprender a descargar la app de gmail en nuestro teléfono móvil o en nuestra tablet para ello lo único que tenemos que buscar es la app o el icono de google play una vez dentro de la aplicación de google play buscaremos en la barra de búsqueda gmail y le daremos al botón descargar a mí me sale a abrir porque yo ya la tengo pero a vosotros si no la tenéis os saldrá a descargar otra vez en vuestro dispositivo le daremos al iconito de gmail allí si ya tenéis una cuenta creada sólo tenéis que dar a vuestro icono de cuenta ir abajo darle a añadir otra cuenta darle a la opción de google e introducir la dirección de email que vosotros habéis creado en vuestra clase le damos al botón siguiente y aquí introduciremos la contraseña la misma contraseña que hemos puesto al abrir nuestra cuenta nos saldrá una página donde nos explica pues todas las posibilidades que tenemos para proteger nuestra cuenta y sólo tenemos que darle a si acepto aquí a acepto y ya tenemos nuestra cuenta de correo configurada en nuestro móvil en nuestra tablet para poder consultarla y mandar emails desde cualquier dispositivo